Música Muy buenas gente, estamos aquí con Secret Garden Las, bueno son piratillas que salen Con boa Y la verdad es que lo subo tan tarde porque es Muy, muy fácil, vale Así que Don't worry Vamos a hablar de Marguerite Como personaje y de los Libros que Que dropean en Esta isla Es buena la isla porque Salen libros De un legend, salen libros de De Croco legend, vale Tiene una peculiaridad esta isla que solo puedes Llevar personajes de ex También salen Los libros del Blueno Historia Del Blueno Rare Recruit Del Sanji Loyal De Om Y luego el resto pues Son chorradillas como libros de Pel, vale Vamos a hablar también de Sweet Pea Sweet Pea Y de la fase Sweet Pea es la fase oculta Creo recordar Y a Felandra Que es La fase Intermedia Vale A ver voy a buscar a Felandra que no la tenía aquí abierta Ahí estamos Si, si la tenía abierta Vale Vamos a ver El equipo Bueno es muy fácil Podemos llevar los verdes que queramos Llevo A De Jango Para cambiar las carnes Que me ponga Low Y si no pues Viene mejor Por ejemplo Apu, vale Que nos pondría ya todo Con Low Todos los verdes buenos En la fase 4 Saldrá Felandra Que puede salir con Uno o dos turnos Vale En este caso dos turnos Tiene 400.000 de vida Y ataca por 7.026 Normalmente la mataremos Del primer O el segundo golpe Y Si la dejamos por debajo Del 50% Nos va A A Cambiar Los verdes Se supone Pero Solo me han cadenado Al Tipo de la izquierda Abajo a la izquierda Así que Bueno Mira La fase oculta Es Sweet Pea 360.000 de vida 4.980 de ataque Y al 20% o menos Se aumenta la defensa Durante 3 turnos Vale Y se va cambiando El color Cosa que es Una mecánica nueva La verdad es que Mola Y vamos a hablar de Bueno ya que estamos con ella Powerhouse Shooter Esta que acabo de Matar 1041 de vida 1041 de ataque 155 de RCV Sin habilidad de capitán Y el especial Que se queda en 14 turnos Cambia los orbes En la fila de en medio A carne Y cambia los De la fila de abajo A tandem No le veo utilidad Pero bueno A saber A Felandra Reduce el Daño Recibido por personajes SDR Un 50% Como habilidad especial No tiene habilidad De capitán Y 2000 de vida Y 604 de ataque 141 de RCV También muy malo Pero Marguerite Es buena Es Shooter solo No tiene segunda clase Quick Que viene muy bien En equipos Shooters La habilidad de capitán Guste al ataque De los Shooters Por 1,75 Y recupera Una cantidad Pequeñita De su vida Al final de cada turno Y como especial Hace 5000 De daño fijo A un enemigo Hace delay De un turno Bueno Para los equipos Shooters Que no lleven A Usub Para la gente Que no tenga Usub Strongwall El Loyal Pues Le va a venir bien Y pone Los orbes De carne A los Shooters A Matching O sea Cualquier Islilla Que nos ponga Así también Pues orbes De carne Cualquier cosilla Así Marguerite Va a venir Perfecta Pasa de 18 turnos A 9 Que también es Bastante cortito Así que Muy bien La verdad Muy buen personaje Me gusta Y ya está Es muy fácil La islita Esta No tiene No tiene dificultad Si tenéis A Croco Legend Pues darle A saco Y si queréis Un buen shooter Para vuestros Equipos shooters Pues también Darle A morir Yo diría Que he tenido Suerte Que me ha salido Aquí Todo De mientras Estoy grabando Todo Todo La fase oculta Me falta Ahora un libro De Croco Y ya A dormir Venga No Libros de Croco No hay Pero estamos Aquí ya Con Marguerite Así que Nada Espero que Os sirva De ayuda Y un saludo Chavales 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 Chavales